Si crees que eres fuerte y valiente, tomas la vida con fuego, pero en el mundo en el que vives no es bueno para ti. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, te irás volviendo viejo, me dará miedo en tu pelo y destrozarás tu vida y las flores que ayer nacieron. Ya no tienes la ilusión, las esperanzas y los sueños, se quedan con la gente porque probaste ese veneno. Gracias. Para ti Crees que debes Si estar ciego Ya no hay brillo En tu mirada Tu mala vida te ha puesto En mi pelo Ayúdame Señor Ayúdame Señor Te ha llegado Y tu hijo Me dará miedo En tu pelo Y desnudarás tu vida Y las flujas que ayer Nadie no tiene La ilusión Las esperanzas Y los sueños Se quedaron en la carrera Porque probaste Si es que ven La Gracias.